Vuelve a ser real, que el aliento que dure Hay que despegar, que la arena ya te cubre Pasa el temporal, y tus ojos se descubren Siente la señal, llegará, verás Vuelve a ser real, sigo en busca de tu luz Hay que despegar, sigo en busca de tu luz Pasa el temporal, sigo en busca de tu luz Siente la señal, llegará, verás